¿Qué ha sido un gobierno cercano a la gente? El acueducto, el puerto, la ampliación del puerto de Mazatlán le vendrán a dar y a detonar todo un desarrollo económico. ¿Inversiones históricas en pavimentaciones? Inversión histórica sin precedentes. Nunca antes en la historia se ha invertido tanto y se va a invertir tanto. ¿La mayoría de las obras impulsando? ¿Se va a seguir apoyando entonces en el 2018 a Mazatlán? Se va a seguir importando todo el Estado. Va a haber una obra histórica de inversión y en obra pública. Yo quiero agradecer el apoyo de los diputados y diputados federales. Aquí está Marta Tamayo. Pero viene una cantidad de obra muy fuerte. ¿La mayoría de las obras impulsadas por usted, gobernador, qué representa esto? Bueno, pues que ha habido muy buena capacidad de gestión, resultados. Es lo que la gente pidió. Hay mucho rezago. Hay que reconocer que Sinaloa es un Estado rico, pero con comunidades muy pobres. Entonces creo que ahí es donde tenemos el gran reto en la sierra, en las comunidades pesqueras. Por eso estamos emprendiendo programas que indican dónde está la mayor pobreza en Sinaloa a través del, por ejemplo, el Coneval. En techos firmes, en pisos firmes, en estufas ecológicas, en alumbrado público. Que vamos a entrar con un programa muy amplio el año que entra en alumbrar, en iluminar zonas que no es reemplazo, que no están iluminadas. Y eso es que genera seguridad, genera confianza y sobre todo elevar la calidad de vida de la gente. ¿En el dragado del puerto se suspendió la licitación? No, no, no. Bueno, ya están garantizados los recursos y los recursos no son presupuestales. Esos vienen derivados de las utilidades que tienen en otros puertos, pero ya hicieron el compromiso de hacer esta inversión aquí en Mazatlán. ¿Y en el caso de la licitación qué va a pasar? Bueno, ahorita si ustedes ven, no. A ver, si ustedes ven, se está trabajando en la escollera y viene en los próximos días ya la licitación también. Ah, ok. ¿Y son estos 1.300 millones? Es parte de, es una primera etapa, pero esto no va a parar hasta concluir. ¿Qué gracias al presidente para Mazatlán en 2018? El acueducto. El acueducto va a ser bien importante. Es una obra estratégica. La continuación de la obra del puerto viene una obra sin precedente también en inversión, llámese pavimentación en colonias populares, en sindicaturas, techos firmes, pisos firmes, alumbrado público. Seguir embelleciendo Mazatlán, la continuación del parque central, la terminación del estadio de béisbol y seguramente el estadio de fútbol y seguirle apostando mucho a la cultura y al deporte amateur. ¿Qué avances se tiene en el estadio de fútbol? Lento, todavía va avanzando, va caminando. Es una obra grande. Ahorita están limpiando los terrenos. Pero bueno, lo importante es que ahí está y ahí será. ¿La presa Santa María? ¿El país no impactará en los proyectos que se tiene pensado para asignarle el próximo año? No, no, sin lugar a dudas que no. O sea, es complejo, pero el país va creciendo, va mejorando. El mundo, pese a todo, está creciendo también económicamente. Claro que es bajo el crecimiento, pero tenemos estabilidad, que es lo más importante. Un presidente echado para adelante, que ante todo está vigilante y cuidando el marco económico. Creo que México es ejemplo y modelo a nivel nacional y eso tenemos que aplaudirlo, como es la reciente aprobación, por ejemplo, de la Ley de Seguridad Interior. Es algo que da mucha certeza a la ciudadanía y a la presencia de las Fuerzas Armadas en las entidades federativas. ¿En esta Ley de Seguridad Electoral no habrá paralización? Ese es otro rollo, es otra parte. Eso va con los partidos políticos. Nosotros no vamos a encarar a lo que fuimos electos de ninguna manera. Con esta Ley de Seguridad Interior, ¿cuándo podrían ya retirarse las Fuerzas Armadas de tareas policiales o seguridad pública? Es que ellos coayuvan, ellos contribuyen, ellos ayudan. Las responsabilidades de los estados y de los municipios, ellos no vienen a reemplazar, vienen a apoyar. Y además estamos muy agradecidos por todo el apoyo que recibimos de ellos. Y lo que va a dar la Ley de Seguridad Interior es precisamente regular, darle marco precisamente a la presencia de las Fuerzas Armadas en los estados y en los municipios. ¿Y van a seguir? Por supuesto que van a seguir. ¿Qué más viene para el malecón de Masellano, ¿verdad? Es fundamental su presencia y estamos muy agradecidos, pero, pero ojo, esto no, o sea, esto, a nosotros lo que, el objetivo que tenemos es tener nuestra policía local cada vez más fuerte, sólida, equipada, adiestrada, cercana a la ciudadanía. Ese es el gran reto que tenemos las entidades federativas, tener policías fuertes. Mientras no se tenga esa capacidad con las policías locales, entonces el ejército continúa. Pero además de todo eso, lo que da la ley es precisamente eso, la solicitud cuando se, cuando, cuando requieras el apoyo de las Fuerzas Armadas, el tiempo que van a venir, las zonas que van a estar. Ahorita, pues, es, vienen, hay un convenio, pero, pero es incierto y esto es lo que va a dar precisamente es mucha claridad en la presencia de las Fuerzas Armadas, en el apoyo que nos dan las Fuerzas Armadas. Señor gobernador. Si alguien sabe de esto aquí, Marta Tamayo, les puede. Gracias, señor. Muchas gracias. En este tema hay desinformación. Hay desinformación, claro que hay desinformación y, y bueno, pues, hay mala comunicación también, creo, porque es una ley muy provechosa, muy veneno. Yo, lo que he dicho y lo aplaudo el que haya sido aprobado. Señor gobernador, ¿por qué algunas instituciones como la ONU se han opuesto a esta ley? Son expresiones, son expresiones, puntos de vista, este, vivimos una sociedad plural, el mundo es, realmente hay, hay todo tipo de intereses, hay todo tipo de, de opiniones, pero yo creo que en el caso particular de nuestro país, por la situación en la que estamos, esta ley es sumamente buena para el país.